Asambleístas de Comunidad Ciudadana califican la reunión de las Mesas Técnicas del Censo en Trinidad para definir la fecha final de su realización como la última oportunidad para que el país no se convulsione con movilizaciones a nivel nacional. El diputado Alejandro Reyes además indica que para pacificar el país, la fecha del censo más oportuna que se elija debe ser en 2023. Esta es la última oportunidad que tiene el gobierno boliviano de llegar a un acuerdo que tenga la legitimidad y por supuesto la consistencia técnica que se requiere tener para lograr pacificar el país y tener una fecha de un censo realmente oportuno lo antes posible y que satisfaga la demanda nacional de información y de contraste con el padrón electoral. Si no lo hacen, si imponen, pues simplemente el país se puede convulsionar y todo esto va a ser responsabilidad del gobierno quien en primera instancia fue negligente en la realización del censo. El asambleísta Reyes afirma que el pedido de realización del censo en 2023 es una demanda nacional y no solo de Santa Cruz, por lo que si no se tomara una decisión que vaya por ese rumbo, las consecuencias pueden ser lamentables. Pues lastimosamente estaríamos convulsionando aún más el país porque esta es una demanda nacional y el pueblo boliviano quiere saber cuántos realmente somos, cómo vamos a resignar los recursos y los escaños porque le estamos quitando bienestar a la gente al no entregar los recursos de manera responsable y de acuerdo a información y datos. No se puede hacer políticas públicas a la Churte como lo ha estado haciendo este gobierno y que por supuesto no permite realizar gestión alguna como prácticamente es el gobierno sin una gestión en reactivación económica, en salud, en educación, porque nada de eso existe si no tienes las cifras correspondientes de acuerdo al crecimiento de municipios para la masa poblacional del país. Ante el pedido de radicalizar medidas para la próxima semana en caso de que no se decida una fecha del censo para 2023, el diputado Marcelo Pedrazas indica que apoyarán como bancada dichas determinaciones. Si los colegas parlamentarios de Santa Cruz han tomado la decisión de generar una medida radical en caso de que no haya una solución, estamos para respaldar los demás departamentos, así como ya se ha manifestado el respaldo a Santa Cruz desde otras regiones, por lo que el problema ya no es regional, sino es un problema nacional que amerita una solución pronta para evitar problemas y sobre todo mayor pérdida de recursos y de vidas humanas, producto de una decisión del movimiento al socialismo equivocada en su momento de llamar un censo en 2022 y querer posponer ahora un 2024. El asambleísta Pedrazas también responsabiliza al gobierno de lo que pueda llegar a pasar más adelante en cuanto a eventuales conflictos por su falta de coordinación. Si el gobierno sigue dando señales de ser improvisado y sobre todo de ser un gobierno que no coordina, obviamente se van a generar otros espacios de repudio a esas formas de cómo se están conduciendo respecto al censo y otros temas más como la vulneración de derechos humanos, los cercos que están existiendo en la ciudad de Santa Cruz. Ya ha manifestado el transporte que va a acatar un paro, los comités cívicos a nivel nacional se están movilizando para generar ya protestas en cada departamento, por lo que el gobierno tiene que lecturar en el transcurso de hoy día y en el transcurso de esta tarde la posibilidad de hacer el censo en 2023, como ellos mismos se obligaron a hacerlo en 2022.